Historia e inventor de la motocicleta La historia de la motocicleta es el ejemplo del progreso del hombre. En sus orígenes se consideraba que una moto no era otra cosa que una bici equipada con un motor, algo que con el paso de los años cambió notablemente. En JD Plus Network te explicaremos la historia de la motocicleta. ¿Quién la inventó y cómo ha sido su evolución? Origen de la moto El origen de la moto lo encontramos en otro fantástico invento del hombre, la bicicleta. La idea surge de poder desplazarse con ella sin tener que realizar el esfuerzo de pedalear. ¿Cuál es el origen de la moto? El principal problema residía en que el único sistema de producir energía de forma autónoma y móvil que existía en aquella época era el vapor, un mecanismo bastante grande y aparatoso para instalarlo con efectividad en una bici. Un domingo de abril de 1818 fue presentada por primera vez en los jardines de Luxemburgo de París una draiziana, es decir, una bicicleta provista de caldera de vapor, artefacto que su inventor llamó Velocipe Draiziana Vaporeana. Poco más se sabe del artilugio en cuestión, de que solo se ha llegado a nosotros un dibujo. Más tarde, en el año 1855, Henry Hill de Brab colocó un motor de vapor a un velocípedo, resultando un aparato verdaderamente singular y de grotesco aspecto. No sorprende que la gente se olvidara del artilugio durante más de una década, pero no es hasta el año 1867, cuando ya podemos hablar de la existencia de la motocicleta con alguna propiedad. Se construyeron entonces tres modelos, que más bien eran armatostes lentos que se averiaban continuamente. Veamos quién tiene el honor de ser considerado su inventor. ¿Quién inventó la motocicleta? El inventor de la motocicleta es el estadounidense Sylvester Howard Rupert, que en el año 1867 inventó un motor de cilindros que funcionaba a vapor y lo incorporó a una bicicleta. Sylvester Howard Rupert, inventor de la motocicleta. Con su invento, sin duda alguna, esta es la que se puede considerar la primera motocicleta de la historia. Eso sí, siempre partiendo del concepto que era impulsada por un motor a vapor. Aunque es justo destacar que entre los historiadores existen diferentes opiniones a la hora de atribuir la invención de la motocicleta, ya que se la adjudica a varias personas. Evolución de la motocicleta. Una de las mejoras o evolución de la moto fue el ejemplar de los hermanos Pierre y Erne Michu, fabricantes de bicicletas, con quien trabajaba el ingeniero Luis Guillón Perrú, primera motocicleta a vapor. Entre los tres, conseguir una motocicleta a vapor de un solo cilindro y de transmisión trasera mediante correa. Tenía muchas pegas, pero la fue resolviendo poco a poco el mecánico S. Giure, que construyó en 1875 un triciclo motorizado que podía recorrer 60 kilómetros a 20 kilómetros por hora. El gran avance de la moto se dio en el año 1879. Se pasó del motor a vapor al motor de combustión de hidrógeno y aire. El autor de esta novedad fue el italiano Giuseppe Mornigotti. Este registró el invento y obtuvo la primera patente de motocicleta de la historia. Para construir un vehículo de dos ruedas provisto de un motor de cuatro tiempos de medio caballo de vapor, pero nunca se construyó. No se ponen de acuerdo los historiadores de la motocicleta a la hora de accionar el invento. Primera moto de combustión interna. Para alguno, el honor pertenece a los alemanes Wilhelm Maybach y Gotti Daimler, que en 1885 terminaron una motocicleta con cuatro y ruedas de madera, accionada por un motor de combustión interna en un ciclo de cuatro tiempos. Este ingenio desarrollaba una potencia de medio caballo de vapor y podía recorrer 18 kilómetros por hora. Aquel mismo año, 1885, el ingeniero alemán Gotti Daimler acopló un motor de gasolina de un cilindro y cuatro tiempos que se refrigeraba por aire. Como el caso anterior, algunos historiadores ven este artilugio como la primera motocicleta de la historia. Evolución de la moto. Gotti Daimler, hijo de un panadero de Wittenberg, construyó su modelo al tiempo que Carbain robaba su triciclo de motor de petróleo de cuatro tiempos en el patio de su taller de Stuttgart, sin que el uno supiera nada del otro. Semana más tarde, el inglés Eibar Buttre patentó su triciclo Petrocicle, cuyas ruedas ya contaban con radios y estaba dotado de dos cilindros y refrigeración por agua. A finales de 1888, el francés Félix Mille patentó un motor rotativo de cinco cilindros que intaló sobre la rueda delantera de un triciclo. Solo fue una intentona sin repercusión alguna. Origen de la motocicleta. En 1892, asociado con su compatriota Alois Wolf Müller, empezaron a fabricar en series motocicletas de motor de gasolina de dos cilindros y cuatro tiempos. Esta moto, de la que se hicieron mil unidades, se arrancaban pedaleando o empujando la máquina hasta que puesta en marcha el piloto saltaba sobre el sillín. Era un aparato ligero, de menos de 50 kilogramos de peso que alcanzaba los 35 kilómetros por hora, pero cuyo manejo era endiabradamente complicado, lo que evitó que se comercializara bien. La primera moto de venta masiva la pusieron en el mercado sus inventores, los hermanos franceses de origen ruso, Eugene y Michel Werner, en 1896. Tenía dos caballos de potencia y pesaba 30 kilos. Con esa moto se consiguió cubrir la distancia de 130 kilómetros entre hora y 10 minutos en la prueba internacional de 1899. De la Rochelle, fue una moto muy popular de la que se vendieron miles de unidades. La palabra motocicleta, nombre de una marca registrada, entró en forma parte del lenguaje de las calles, para referirse a todos los aparatos ciclomotores. La motocicleta Werner modelo 1900, tenía un motor de 217 centímetros cúbicos en la parte inferior del cuadro y dio a la moto su forma definitiva. Los Werner, que pudieron haberse hecho millonarios con el invento, murieron sin un séptimo, se lo habían prestado todo a Rusia, su país de origen, y el patrimonio los hundió. A partir de lo precedente visto, la motocicleta empezó a ser completamente distinta a la bicicleta. Y esto se acentuó a partir del año 1905, en que aparece la firma norteamericana Harry Davidson, que introdujo la empuñadura giratoria en el manillar para acelerar, y el importante avance de la chispa de ignición. Primera motocicleta Harry Davidson. En 1909, la Harry Davidson tenía ya dos cilindros en V, y en 1911 se introdujo de forma masiva el cambio de marchas. Tras la primera guerra mundial, la motocicleta empezó a hacer otra cosa. Aparecen las máquinas de gran cilindrada. El récord de velocidad se situó en 150 km por hora en 1914. Récord que en 1937 estaba ya en 275, pero al mismo tiempo se encontró un uso familiar a la motocicleta, con la aparición del SIDECAR. Además se abarató el producto. Una vez consolidada la moto como medio de transporte eficiente y divertido, la proliferación en los mercados de marcas japonesas como Yamaha, Honda o Kawasaki, revolucionaron los diseños existentes. Comenzaron a salir motos dirigidas a diferentes gustos y a diferentes conceptos de entender a este vehículo. Motos deportivas, ruteras de paseo, de viaje, para la montaña, cross, enduro, senderos. Del mismo modo, muchas marcas se especializaron en un tipo de moto, por ejemplo, Ducati en motos deportivas, BMW en motos de viajes, Harry Davidson en motos ruteras. Al triunfo de la motocicleta contribuyó mucho el scooter en 1902, que apareció con el nombre comercial de Autofotai o Autosillón. Estaba dotado de un escudo delantero para la protección del piloto y su rueda con neumático eran pequeñas, de cuadro abierto que permitía al conductor ir debidamente sentado. Pero no comenzará a fabricarse en serie hasta 1914, aunque su época de esplendor no llegará hasta 1946, conjuntamente con la Vespa italiana. En Estados Unidos se fabrica en 1915 el auto PEP, pero no tiene asiento y el conductor debe conducirlo de pie en un pequeño apoyo. La revolución llegará con la invención de la Vespa italiana en 1945, diseñada por el ingeniero Corradino Dascanio para la firma Enrico Piaggio. Con su amplio reposapié y sus pequeñas ruedas, no tardarán en volverse popular desde que empieza a fabricarse en serie en 1946. Si el video te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para más video interesante.